Vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus maldas llenaban, llenaban el templo. Por encima de él, habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies, y con dos, y con dos. Volaban, y el uno al otro daban voces, diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Uno al otro daban voces, diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus maldas llenaban, llenaban el templo. Por encima de él, habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies, y con dos, y con dos, y con dos. Y el uno al otro daban voces, aleluya, aleluya, santo, santo, santo es el Señor, es el Señor. Y el uno al otro daban voces, diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria, santo, santo, santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria, santo, santo, santo es el Señor. Y el uno al otro daban voces, diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Y el uno al otro daban voces, diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria, santo, santo, santo es el Señor. Y el uno al otro daban voces, diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Y siempre, santo, 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 santo es el Señor. Toda la tierra, toda la tierra está llena de su gloria, santo, santo, santo es el Señor. Toda la tierra, toda la tierra está llena de su gloria, santo, santo, santo es el Señor.